¡Adiós! Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias mesmo. Chile es un país muy especial para los otros, muy especial. A la de las tiendas también, a la de las tiendas, así. De la cabeza de árbol. No se pierda la desgracería. ¡Está en el fin! ¡Arribujos! En la sección. Ya estamos dando a la cierra! ¡Está en el fin! ¡Gracias para saber cómocio existir! ¡Gracias para saber cómo phrases his atención G Européenne ! ¡Lacia gloria! ¡Gracias! 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 ¡Lata! ¡Gracias! ¡Buenos sabrosa de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apl мной al H faz ganar! ¡Buenos sabrosos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias por todo lo dices! Somos apenas los obreros, Trash de Brasil, de muy lejos de acá, somos muy lejos de nuestro ¡Muchas gracias por todo esto! Aquí en The Town, The Underground, en Trash, no importa aquí y dónde somos, nos los rockeros, sí, somos todos iguales. ¡Bahá! ¡Ay, mira! No es porque estamos aquí en este escenario que somos los mejores que hay allá, somos todos iguales, sí, no importa, ¡brasileños, chilenos, no importa, los romanos, todos iguales! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 El nombre de esta rira que estamos naciendo se llama Trash United South America. Porque nosotros queremos un unido, un vida unida. No importa las fronteras y metal. No importa si es para crear más barreras, más fronteras, para destruir más. No importa si es Trash Metal, Death Metal, Bike Metal. No importa si es Heavy Metal, Artcore, Punk. Si, nosotros queremos unirse en unido. Para dos a quienes creen en una movida unida como SK y Tiber. ¿Quién es? 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 ¡Quién es? ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.